Las puertas de las oficinas de ESA Grupo EPM siempre están abiertas para que los usuarios se acerquen a aclarar inquietudes o a presentar solicitudes. Para ESA es importante que el personal que se encuentra en las 80 oficinas de atención al cliente tenga todos los conocimientos y protocolos adecuados para brindar soluciones oportunamente. Quisiera saber cómo se selecciona el personal de servicio al cliente. María Fernanda, gracias por tu pregunta. Bueno, el personal de atención al cliente, como todos los demás cargos de la compañía o solicitudes de requerimientos de personal, están enmarcados dentro de un procedimiento. Entonces, en tema de cómo lo seleccionamos, pues hay que revisar ese procedimiento y aplicarlo de acuerdo a eso. Pero en términos generales, lo que aplicamos son unas competencias específicas. Bueno, y también quisiera conocer cómo se capacita también al personal de servicio al cliente. Bueno, específicamente la capacitación para el personal de servicio al cliente está dado dentro de los procedimientos que tiene el proceso. Es un proceso que está construido, está homologado y de acuerdo a eso lo que buscamos es que el trabajador los conozca y se empodere de ellos, tanto de los procedimientos, como de los formatos, como de las guías, como de todo lo relacionado con el tema comercial o el tema del sector que nosotros manejamos. Ofrecer una atención al cliente confiable y positiva es prioridad para la filial del Grupo EPM. Por eso, la compañía cuenta con diferentes canales de atención, presenciales, virtuales y telefónicos, para que los clientes y usuarios se comuniquen de manera rápida y efectiva. La buena comunicación con sus clientes y la prestación de un servicio de calidad posicionan a ESA, Grupo EPM, como la segunda empresa de servicios públicos más confiable en el país.